Cumbia colombiana, Armando Juárez ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es un arroba marido ¿No lo ves? ¿Qué tiene ella? No puede compararse conmigo Si yo soy una dama y ella es un cazón perdido ¿No lo ves? Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras te cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Cien por ciento Explosiva, sonora, dinamita De Armando Juárez ¿Cuál otra? ¿Qué tiene ella? ¿Por qué tú la comparas conmigo? Si yo soy una señora y ella es un arroba marido ¿No lo ves? Es una cualquiera Pues nada le cuesta Por cuatro cervezas con cualquiera se apuesta No puede compararse nunca nunca A una señora de respeto como yo Ella es jugadora, pues todo lo inventa Con tal de atraparte, mentiras te cuenta No puede compararse nunca nunca Recuerda y dime quién te ha dado más amor Quédate con ella No vale más que yo Te equivocaste Porque ella No vale más que yo Gózala, gózala ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina